Propietarios e inversores que tienen sus intereses en toda la franja costera que se verá afectada por la creación del futuro puerto de Aguas Profundas en Rocha se han quejado en estas horas por la falta de información que reina en la zona la cual ha generado en estas horas inclusive la confusión sobre cuáles serán los balnearios a expropiar. Tal es el caso, por ejemplo, de los vecinos de San Antonio exclusivo lugar ubicado a pocos kilómetros de La Pedrera y del Palenque. Yo considero que todos los vecinos que estamos acá estamos asombrados porque no tenemos información con respecto a lo que... No hemos sido informados ninguno y se está hablando de nuestras casas, de nuestro suelo, de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Me parece que es algo muy atípico inclusive para un gobierno de este tipo. ¿Sos argentino? Sí. ¿Hace mucho que estás acá? 12 años. ¿Construiste acá en esta zona? Sí, soy el primero que vine acá a esta zona. Vivía cuando no había puentes, no había caminos, no había nada. Fui el que traje la luz, un montón de cosas. Y me parece una barbaridad, una burrada. ¿Alguien vino a hablar contigo? No. Por otra parte, la comisión creada por el gobierno para el estudio de la zona sigue adelante y aguardan la veña del Poder Legislativo para poder comenzar a notificar sobre las expropiaciones. Hay que destacar que si bien el gobierno utilizará unas 600 hectáreas en esta zona, se expropiarán más de 2.000, lo que comprende a los balnearios Mar del Plata, todo el Palenque y San Francisco. Este último y Mar del Plata fueron anexados recientemente y serán el separador entre los emprendimientos turísticos y los portuarios de la zona.